...dipositores. Los derechos humanos sin duda va a ser un tema de filza, pero ahora yo le pido respeto para que podamos continuar con esta actividad. Si usted quiere hablar conmigo afuera, hablamos tranquila, pero respeto a todos los expositores que están aquí, por favor. En Chile el tema de los derechos humanos es un tema que sigue produciendo mucho dolor porque todavía tenemos deudas pendientes a este respecto. Y vamos a seguir trabajando para que en nuestro país podamos resolver aquellos deudas pendientes y aquellos dolores profundos que muchos tenemos.